Un hombre que nació en las montañas del norte de Venecia, es de una familia de origen campesina, tiene dos grandes pasiones en su vida, viajar y organizar. Estudió contaduría en la preparatoria, terminando el servicio militar obligatorio, empieza a trabajar en el gestor turístico en Italia, Francia, Grecia y Egipto, para después descubrir otras formas de viajar como estudiante y como nuevo de la asociación. Con estos fines se inscriben a la universidad en Igencienas para también vivir en Hermosa Toscana. De pronto entra a formar parte activa de la asociación universitaria Grupo Erasmus-Siena, perteneciente a Erasmus, etcétera, con el fin de ayudar a los estudiantes extranjeros. Fue presidente italiano de dicha organización y miembro de varios comités organizadores de eventos vocales nacionales e internacionales alrededor de 14 años. Desde 1998 estudió un año en la fría Suecia, se vuelve un navegador de internet con su subinario, tiene su página turismo, curioso de leer las versiones no oficiales en las varias lenguas que maneja italiano, español, inglés, francés y portugués, chavos. Esta información teórica junto con los estudios hispanoamericanos se funda en la práctica de sus largas experiencias viajando, trabajando en el turismo y voluntariamente en el mundo universitario europeo. Le permite enterarse de un autoataque del 11 de septiembre que todos recordamos en Nueva York. Hoy, con esta confirmación de la falsedad del sistema, fundará el 1 de diciembre del 2001 el Turritmo, otra alternativa de vida, basado en su visión del mundo y estilo de vida, que desde el 2007 es también una asociación de promoción social. Con la Olimpiada de Sidney, como voluntario del comité organizador con tan solo 28 años, ya había conocido los cinco continentes y entiende mejor su gran potencialidad en el sector turístico. A partir del invierno del 2004, con el pretexto de hacer su tesis y seguir manteniendo el deseo de su abuelita, ¿saben cuál era el deseo de su abuelita? Le decía a su abuelita, haz caridad. Viaja, entonces se escurra a Chiapas para ayudar a los zapatistas que había conocido en 1997, envolviéndose en el arte y con los pintores mayas. Es miembro de este colectivo de artistas mayas, se llama Gráfica Maya, desde 2008, y al mismo tiempo, organizador, financiador y acompañador de los proyectos Monjatel Turri Italia, no los se pronunciar, Conciencia Colectiva Turri Europa, para promover la cultura maya con el virus de la colectividad. A través de sus experiencias se ha graduado en lenguas extranjeras, en la Universidad de Siena, con su tesis con Chuter, no lo sé. Chulén, Chulén. Tesis con Chulén, la espiritualidad del arte maya del chaval. Convergiendo con los mayas en importancia del arte para luchar contra la mentira y el individualismo, fuente de nuestros mayores problemas. En 2006 empieza e interrumpe su proyecto de moneda de El Turro. Será en 2009 debido al descubrimiento de un simiproyecto a nivel nacional arcipiélago y que la crisis es solo a su comienzo que decide que este será su camino. Empieza así a reducir su buen y agradable trabajo en el turismo en la Toscana, dedicándose más a la promoción del arte maya y fomentando un sistema de crédito paralelo al dinero bancario, con la moneda del pueblo, social alternativa comunitaria. De los bancos del trabajo, el voluntario, el trueque de productos, servicios, hospitalidad, favores y recuperando todo el gran valor y gusto de compartir y donar, aprendiendo de su querida abuelita Antonieta y reencontrándose con el pintor maya Antum. Saber cómo ayudar a los demás y ser pagado por algo que te gusta es lo que le ha permitido tener una vida digna y llena de satisfacciones. Convencido en la reciprocidad y que el cambio del modelo capitalista no es el suficiente, en el 2011 no ha regresado a ser guía turístico en Toscana, sino se ha quedado en México para desarrollar voluntariamente el proyecto del dinero limpio. No obstante las dificultades morales y económicas de defender después de varios años de sus padres y para proveer el arte maya como medio por un cambio social, porque sí se puede liberarnos de la victoria del sistema bancario occidental. Porque sí se puede. Yo lo dejo con este marco, vamos a darle la bienvenida con un abrazo. ¡Aplausos! Ha sido una larga... si no pensaba la iba a leer todo. Pero me gusta que es poco académica. Todo eso lo he aprendido viajando y con poco dinero. Así que por eso estoy aquí ahora a hablar de dinero y sustentabilidad Primero de todo agradezco estar aquí Es un honor Y también valoro que es muy muy importante Hablar con los niños y con los jóvenes Porque ustedes son en un momento donde están aprendiendo Están con la mente abierta Van a escuchar todo lo que les viene a la mente Entonces que están abiertos Porque he encontrado muchas dificultades Hablar sobre el dinero a las personas adultas digamos Porque ya su miente se ha cerrado Ya el dinero es un argumento punta Ya el dinero es el dinero Pero hay que, por eso estoy aquí Y porque también una niña de 12 años en Canadá Dijo sencillamente ¿Por qué un Estado, que es el Canadá Tiene que tomar prestado dinero a un banco privado? Esa es la demanda que ustedes también se pueden poner ¿Por qué nosotros, ya me incluyo, mexicanos Tenemos que tomar prestado dinero a la sociedad anónima Banco de México? Si ustedes saben construir algo Pongamos una silla ¿Por qué tendría sentido rentar una silla a otros y pagar la renta de la silla? No tendría más sentido hacer la silla Ya que ustedes la saben hacer Porque la crisis que estamos sufriendo hasta ahora Es increíble Y en un esquema sencillo se puede decir que El sistema financiero Manda Arruinado el sistema económico Que está creando desorden en el sistema social político Así que el orden es El sistema financiero Manda sobre el sistema económico El sistema económico Manda sobre el sistema social Y político Cuando En la realidad El sistema tendría que funcionar así Que el sistema social Tiene que satisfacer sus necesidades Y por eso crea el sistema económico Que hace uso de las herramientas para facilitarlo Que es el sistema financiero Que solo debe ser un mero instrumento Del sistema económico Que debe ser garantizado por el sistema político Al servicio y no en el poder Así que tiene que ser el sistema social Que manda sobre el sistema económico El sistema económico Que manda sobre el sistema financiero Y el sistema político Que controla todo Es un esquema de la escuela Cuando estudia la economía Y sí, pero no se está respetando No se está respetando Y A lo que Verónica me invitó a hablar De sustentabilidad Vamos a ver que La conexión entre dinero y sustentabilidad Y hay muchísimas Me he enterado que Todos ahora En el siglo XXI Toda la sustentabilidad Depende del dinero Si lo reflexamos Un poquito Para comer Ya tenemos que ir al mercado A comprar dinero A comprar comida Para dormir Para dormir Ya tenemos que ir O Durante la sustentabilidad Tiene que pagar un hotel O se vive Tiene que pagar una renta O se no tiene que comprarse una casa Para moverse Hay que comprar los productos de autobuses De la combi O la gasolina Sin hablar de comprarse el carro Para mirar Ya pagamos la televisión El cine O la computadora Hay que comprar Para tomar Ya el agua del grimo Nos tiene Tenemos miedo Entonces hay que comprar La educación Hay que pagar la escuela Hay que pagar los libros Los uniformes La Para curarse Hay que pagar el doctor Hay que pagar Los medicamentos patentados Para calientarse Ve aquí Parece que aquí no hay problema De calientarse Pero en Italia Con el frío que hace Si uno no compra No No compra gas O paga la luz eléctrica Que le hace calor Muere de frío Para cocinar Ya hay que comprar el gas O ustedes Cocinan con la leña ¿Quién cocina todavía Con la leña? Nada Y para lavar También para lavar Hay que comprar Para divertirse Ahora nos ha creado El mito que Lancon Cervezas Le hace divertimiento Hay que ir a A ver esta película Hay que comprar este libro Hay que tener Esos zapatos Hay que Vestirse O sea El vestirse La serie es increíble De como Todo lo que ahora Necesitamos hacer En nuestra vida Hay que hacerlo A través del dinero O sea No hay duda Tenemos que tener Dinero Para comprar Para dormir Hablar Y también para hacer El amor Hay que comprar Condones Solo falta respirar Pero aquí Pero ya en Nueva York Hay un restaurante Donde entra Y respira Aire de las montañas Y en Japón Hay distributores De aire fresca Y claro No son gratuitos Pone dinero Y hace Algunos respiros De Estamos volviendo Cada día Más y más Dependiente del dinero Y no sabemos Que ¿En qué significa Ser dependiente del dinero? Ser dependiente Ser esclavo Más que dependiente De los bancos Porque los bancos Son la única tienda Que vende dinero Hay que pensar Los bancos Como una tienda En la farmacia Vende medicamentos En la barroca Vende comida Los bancos Son tiendas Que venden dinero Y están siempre vacías No hay nunca Hay gente allá Y enís Pasen a cualquier hora Del día Afronte a un banco Siempre hay gente Que compra dinero Y ellos son Un monopolio Imagínense Yo fuera el único Que venda Sombreros ¿Qué negocio haría? Imagínense Que solo yo Vendiera sombreros Y aquí el sombrero No se necesita Entonces Esto es un monopolio De los bancos Es increíble Y bancos Que Hace algunos años Por eso La vez Una novencia Hace algunos años Son todo privado ¿Sabes que el Banco de México Es una sociedad anónima? ¿Qué significa Que es una sociedad anónima? ¿Qué significa Sociedad anónima? ¿No se escucha esto? Es un negocio Particular Si el Banco de México Es un negocio Particular ¿Quién quiere tener Ese negocio De vender dinero? Nadie ¿Quién quiere Quiere tener Ese negocio De vender dinero? Si ¿Ustedes quieren Ir a trabajar? Bien La respuesta es correcta Yo también Mi vida He trabajado poco ¿Por qué O lo he logrado Ser pagado Por las cosas Que me gustaba hacer? Si a uno le gusta Ser periodista Escribir Y se vuelve Periodista O paga Para divertirse A mí me gustaba Organizar eventos Y ayudar a los turistas Me han pagado Para traer los turistas A tomar vino En la cantina Y yo le explicaba A los bonitos Sobre algunos detalles Así que Ustedes tienen que Ahora que están En esta escuela Tienen que entender Lo que les gusta hacer Hay personas Que les gusta Cortar pelo Y es digno No es solo Que la persona Que tiene corbata No Hay que Escuchar Como Paz interior Paz en el mundo Ese es un mensaje Fuertísimo Si uno logra Escuchar Lo que quiere hacer Por eso Yo agradezco Mi abuelita Que me dijo Haz caridad Porque Yo Pude ser libre De escoger La caridad Que quería hacer No es que Me dijo Tiene que hacer esto Tiene Me dijo Haz caridad Entonces Me quedé Aquí Así que Decidí hacerlo A los zapatistas Digamos que Ahora estoy Arrepentido Estoy arrepentido Porque he entendido Que el zapatismo Estos neos zapatismos Ha sido Apoyado Por los bancos Porque Se lo reflexiona Ahora En las comunidades De chapas Todas las gentes Ahora Están más dependientes De dinero Han reducido Ya Usan Y no Usan La leña Ya quieren Comprarse Y Hay que pagar Las personas Que la hacen Porque Antes Se hacía En Tequio Los medicamentos Uno se enferma Y Tiene que ir A A Los hospitales Que los zapatistas Crearon Reduciendo La sabiduría De todas Las curanderas Y hay que saber Que la medicina Son hechas Con plantas Las farmacias Vendes Plantas Pero mucho más caras Y A través del dinero Así que Yo he experimentado Y mi abuela Me lo decía El doctor Es un carnicero Tú vas al doctor Él quiere cortar Cortar Porque claro Hay negocio Con el hospital Él gana más Se van a decir Todo El progreso Desarrollo Como lo quieren Llamar Es proporcionar A la dependencia Del dinero Más Estaba desarrollado Los países Del primer mundo Son lo que más Son dependientes Del dinero Ahora vas a Italia En una ciudad En una semana Muere Si no tiene dinero No come Si no tiene dinero No te calienta Si no tiene dinero No te mueve Si no tiene dinero Te considera un vago Uno que no ha hecho nada Que es un parásito De la sociedad Te margina Ahora el dinero Es la medida de valor No solo de las cosas De las personas Más dinero Tiene uno Más respeto Tiene Que tristeza Se está confundiendo El precio Con el valor Porque el agua Un garrafón de agua ¿Cuántos pesos Costan? Es 16 Así caro ¿Y cuánto vale el agua? Imagina Quedar una semana Sin agua No viviría Imagina Quedar una semana Sin un kilo de oro Ningún problema Entonces ¿Por qué el oro Vale más Del agua? Digamos El precio Vale más Porque digamos Hay menos oros Que agua Pero hay que Clarar bien La diferencia Entre precio Y valor Y por eso No tiene sentido A veces Comprar un par De zapatos Que vale Mil pesos Pero ahí está La moda Ahí está La marca Y que Hacerse un par De zapatos O recuperar El telar De cintura Y hacerse Su propia playera ¿Quién tiene Ropa Ropa tradicional Ahora Ahora Tengo la camisa Hecha con tela Todo Hemos comprado Con dinero La ropa Así que No se puede Hablar De sustentabilidad Si no logran Recuperar Hacer las cosas Porque Ivan Illich No sé Si se lo conoce ¿Quién conoce Ivan Illich? Ah Bueno Aquí hay un libro Pero Ah Hacer ¿Quién Cuantos kilómetros Tiene aquí? Diez Ocho kilómetros Ivan Illich Vino En los años Setenta Y hablaba En contra Del progreso Pero no En contra Del progreso Así Es decir Hasta un punto Hasta un límite El progreso Hace más daño Por ejemplo Lo vemos Con la automóvil El automóvil Permitió viajar Más rápido Pero Cuando había Pocas automóviles Ahora Con muchos automóviles Hay tráfico Entonces Hay que llegar A un punto Hay que decir Ok En la ciudad No más De diez mil Cargo Porque si no No tiene sentido Y era todo Un ejemplo Así Hasta un punto Hasta un Un Umbral El progreso Está bien Soprampasando esto Se vuelven problemas Pero Los bancos Promueven Y fue Truman El presidente americano En el 49 Que creó la palabra Subdesarrollado Subdesarrollado Así que dijo Así que dijo Dijo que México Era un país Subdesarrollado Entonces Hay que recuperar Hay que recuperar La distancia Con los países Desarrollados Así que Así que hace más de 50 años México está en esta carrera De recuperar La distancia Con los países Desarrollados ¿Y qué ha pasado? Si en los años 50 La diferencia Entre rique y pobres Era chiquita Ahora es mucho más Y Truman dijo Que el objetivo Que con Fondo Monetario Internacional Era de reducir Esta diferencia Entre desarrollado Subdesarrollado Para que hubiera Más justicia Más equilibrio Y estaba yendo Totalmente En la dirección Oposta Totalmente Así que esta es la dirección De la palabra mágica Que es desarrollo Y Se imaginan Las comunidades Antes que llegaron Los zapatistas Ellos estaban Sustentables Hacían trueque Y también Trueque desarrollado O sea Había intercambio fijo Que un kilo de café Equivale a tres kilos De maíz Digamos Que un Ahora entro En la profundidad Sobre que es el dinero Entonces Antes Y la La Porque se orgulló Muchos de los zapatistas Que crearon Los caracoles Que son autónomos De los estados Pero los mayas Hace miles de años No solo los mayas Todos los pueblos De América Originario De aquí Del continente Tenían su autonomía Cada ciudad Era independiente Cada ciudad Escogía Cada año Cargos civiles Delijosos Y Las reuniones Se hacían ¿Cuándo había necesidades? La CEPLA tiene que reunirse Hay problemas En la comunidad Cada día Nos reunimos Para decidirnos Cómo resolverlos Si por tres Cuantos meses No hay ningún problema No se hace reuniones Toda la forma Política Partidos Están ahí Para Distraernos Sobre el verdadero Problema Que es el dinero También la culpa No la tiene El capitalismo El capitalismo Es un modelo Económico Que está basado En el capital En la explotación De las personas O las otras Por el sol Que es malo Pero no es que Resolviendo El problema Capitalista Pasando a Socialismo O comunismo Se resolvieron ¿Por qué? Si el problema Sigue El dinero Sigue que el Banco de México Es una sociedad anónima Con un modelo Capitalista Modelo comunista Modelo socialista Nuevo modelo Siempre dependemos De ir a la tienda Del dinero La tienda Del dinero ¿Y el dinero? Ahora le hago Circolar Algunos papeles Le hago Circolar Cinco Quetzales De Guatemala 10 euros 20 serenos Si el peso Falso Me lo dieron Un soferme Engañó Eh sí 50 centavos De euro 25 centavos De quetzal Medio Shek Shek Cinco Tumi E un Tumi Son pedazos De papeles O moneda Así que la tienda Los bancos La tienda Del dinero Se puede Para ganar A una impresora A una imprenta Vende papel Colorado Así es Y es interesante Como en el En los papeles Está escrito Banco de México Pero si ustedes Checan los pesos Los pesos Que está escrito En los pesos Estados Unidos Mexicano Así que Los vendedores De dinero Han dicho Nosotros Privado Vendemos los papeles Y ustedes Venden el metal ¿Cuál es el negocio Más conveniente? ¿Vender dinero En papel O vender dinero En metal? ¿Y por qué El negocio Una parte del negocio Es privado Y uno es público? Esto Esto Te recomiendo Que hoy Hay que Seguir Investigando Porque Es un engaño Increíble Y hay Muchísima Cosa En internet Y si Hay que Siguir Despacito Despacito El dinero De público Se ha vuelto Privado En México En el 92 93 Todos los bancos De México Se han privatizado Así que La tienda Que vendía dinero Si antes Era pública Se ha privatizado Y que ha pasado Una vez Privatizada Se ha vendido Al extranjero Así que Si ahora Es bueno Luchar Por la independencia Soberanía Energética Con Pemex El petróleo El petróleo Es de lo mexicano ¿Por qué Estamos cansado? Que son los pesos De moneda Sea de los mexicanos Queremos El pesos De papel Que sea de los mexicanos Digamos que Es un reto Bastante fuerte Y entonces A veces En lugar De enfrentarse Con enemigos Se puede El obstáculo Evitar Entonces El dinero Es papel Imprimimos Nuevo papel Está circulando El tumi El tumi Que es la moneda Es la nueva Es la moneda Del pueblo De lo mexicano Que lo han hecho Los profesores De la Universidad Intercultural De Veracruz Se ha dado cuenta Que el dinero Es un pedazo De papel No se puede Replicar lo mismo Como los 100 pesos Es falso Es un leato Pero nadie Pide Que yo haga Mi pedazo De papel También para Quedar el de legalidad No lo llamamos Dinero ¿Por qué Hay que llevar Un pedazo De papel Ellos lo llaman Banco Notas Banco Notas Papel De los bancos Entonces nosotros Podemos llamarlo Pueblo Notas ¿Por qué El dinero Tiene ¿Por qué El dinero Tiene Cuatro funciones? El dinero Es la medida De valor O sea ¿Cuánto vale Este sombrero? ¿Cuánto vale? Me contestan En pesos Entonces La medida De valor ¿Pero cuánto Pesa? 100 gramos Entonces Medida de valor El dinero Nos sirve Para medir El valor Y Es un medio De intercambio Esta es la Calidad Más importante Del dinero O sea Yo Que produzco Un poco Estos sombreros Te lo entrego A cambio Del dinero Porque sé Que el mismo papel Lo puedo dar A otra persona Entonces No es que estoy Loco En dar Algo de valor Y recibir Un pedazo De papel Lo hago Porque sé Que ese pedazo De papel Puedo darlo A otra persona Esta es la Segunda Función Del dinero Y la otra Función Es forma De pago Si yo Hago algo Que no está Correcto Me dicen Tiene que pagar Una multa O tiene que pagar Un impuesto O tiene que pagar Entonces Uso el dinero Para pagar Para comprar Similar A medio De intercambio Pero un poco Diferente Y la forma De depósito O sea Yo trabajo Mucho Y gano Más dinero Porque sé Que en seis meses Quiero hacer un viaje O quiero comprarme algo Quiero ayudar A mi familia No sé Quiero hacer Algunas cosas Entonces Lo cuarto Es que el dinero No es como Una quesadilla Que se echa a perder Si no me la como Ahora No puede Quedar ahí Entonces Es un medio De depósito Así que Cualquier cosa Puede ser Dinero Con una De estas funciones Hay que entender Todo puede ser Dinero Lo ha sido El sal Por eso se llama Salario Se pagaba Con sal Lo ha sido El cacao Lo ha sido Loro La plata El bronce Los metales Piedra Plumas Cualquier cosa Ha sido Dinero Porque Sencillamente Un grupo De personas Estaba de acuerdo En aceptarlo Como dinero Así que el dinero Se puede hacer El tumi Lo crearon En Veracruz El funciona Cinco tumis Vale cinco pesos Y funciona Porque la gente Lo recibe Sabiendo Que puede Darlo A otra persona Este gordo Este sombrero 150 pesos Se puede vender Pesos que he perdido En venderle A ocho pesos Y no a diez Lo tengo en el papelito Y voy a otra persona Le entrego El dinero Es un acuerdo Y ahora El gobierno Nos obliga A aceptar El acuerdo De recibir El pesos Pero Quiero pagar Con los Quetzales De Guatemala Me dice No, no, no No aceptamos Quetzales Pero Se voy A Guatemala Y quiero pagar Con los pesos Mexicanos Y dice No, no, no Aquí no A aceptamos Entonces ¿Quién está equivocado? Los mexicanos Que no reciben El quetzal O los guatemalteos Que no reciben El pesos Ninguno de los dos Tienen Un acuerdo Diferente Ustedes han nacido En México Y Toda su amiga Le dice Tienen que respetar El acuerdo Que el pesos Vale Ah, ok Así que ahora Se trata de Dado que hay Escasez De dinero De dinero De los bancos Creando Otro dinero Y parece Algo Loco Otópico No, es la realidad Y tampoco Crea inflación Para que crea Inflación Había que crear Una cantidad Enorme De dinero Lo que sí Crea Inflación Que los precios Sube Es la subida De la gasolina Todos estamos Dependientes De moverse El transporte La comida Se mueve De un lado Otro Así que Todo el sistema Está planeado Como digo Ivan Ilich A una guerra Contra la sustentabilidad Del hombre Es una guerra Descarada Contra la sustentabilidad Del hombre Porque hay Descubiertos Carros Que van A agua El motor A hidrógeno Que está en el agua Podría funcionar Carros Que se mueven Con agua En lugar De llenar Tu carro De gasolina Podría llenarlo De agua O la energía solar O sea La energía solar Con toda la fuerza Del sol Se podría calientarse Hacer milagros Pero esto No se ha desarrollado Este progreso A los barcos No le gusta Los barcos Quieren solo Un progreso Que aumente La dependencia Del dinero Porque ellos Son los que Venden el dinero Así de sencillo Así de sencillo Entonces Si los barcos Estaban vendiendo El dinero Muy caro Porque sabes Cuanto costa 100 pesos Cuanto costa 100 pesos Cuanto costa 100 pesos Cuanto costa 100 pesos Si lo paga Ahora El precio Depende del tiempo Si me lo paga En un año Con el interés El 20% Me lo pagará 120 pesos La moneda De 100 pesos Si me lo paga En 5 años Me lo pagará 6 298 ¿Entienden? Me compra 100 pesos Por 298 pesos ¿Por qué ¿Por qué me ha atrasado A pagarlo En 6 años? Si yo Dejo de pagar Y si Los 100 pesos Lo compro En 10 años Lo pago 619 ¿Pero cómo es posible Que crezca así rápido? Se llama Robo legal Se llama Interés Compuesto El dinero De los bancos Es la única Materia Es la única Mercancía Que tiene Esta trampa Que crece ¿Sabes? En 20 años ¿Cuánto me costaría 100 pesos? 3.800 En 25 años 100 pesos A un interés Del 20% Anual Me costaría 10.000 pesos ¿Quién es así loco Por hacer esto? Compra Los gobiernos De todos los países Italia España Francia México Compran Dinero A los bancos A estos precios Y claro Después dice Que hay la crisis En España Deciden ayudar A España ¿Y qué ayudan? Ayudan los bancos Y así termino Ahí del año pasado En noviembre El año pasado Dinero Aquí hay la bandera De España Imaginen también De ver la bandera De México O la de Italia Y dice España recibe El espalda Han decidido Que España Se merece Ser ayudada Y entonces ¿Qué dice Más abajo? Así que eso A la banca española La banca española Es otra sociedad anónima Es como que México está en dificultades Ok Vamos a ayudar México Pero ¿Quién vamos a ayudar? Slim Todo el dinero que se da Se da Slim Así es El banco Son privados Son tiendas Que venden el dinero Los españoles Los griegos Se han endeudado Más y más Para pagar Intereses De la ayuda Que ha ido A los bancos Así que tú Imaginen Entra en el banco Saca el dinero Para ustedes Y dice Paga el gobierno Y dame 100 mil millones De pesos ¿Quién paga? Paga el mexicano Y me sale Con el dinero Y a los mexicanos Y a los italianos Cada niño Que nace en Italia Nace con 31 mil euros De deuda ¡Buy! ¡Buy! Han nacido en Italia Bien Ciudadanía italiana Como ciudadano italiano Tiene 31 mil euros De deuda Han nacido en México No sé cuánta deuda Tiene cada uno Que nace aquí Es una Compañía privada Los bancos No se puede hacer La concorrenta directa Esperar que los políticos Cambien Porque los políticos Son los primeros Que reciben dinero De los bancos Pero como están haciendo En Veracruz Se hace otra moneda Y se gana el miedo ¿Por qué no hay que tenerle miedo? Porque nosotros somos Millones y millones Y ellos somos Un grupito chiquito Que han invadido México Con los militares americanos Para defender sus bancos Los bancos que están aquí Se le han comprado En Estados Unidos Con el dólar Los soldados americanos No están aquí Para defender el narcotráfico Luchar contra el narcotráfico Este es un pretexto Para invadir México Cuando hay soldados extranjeros En otros estados Antes se llamaba Invasión Ahora se llama Apoyo Bueno La historia sigue Podría hablar por horas Muchas gracias Vamos a darle un fuerte aplauso Es muy importante Todas las informaciones Que nos da Margo Nos abre otro panorama Otra forma de ver El problema de la sustentabilidad Que tiene que ver con el dinero Con la mercancía Es muy Ah si por favor Regresen a todas las monedas De Turis Porque le sirven mucho El Tumic El Sheik El Sheik Es la otra moneda Del pueblo italiano En la moneda de Metana En el Euro Estaba escrita España En Guatemala Estaba escrita República De Guatemala La moneda Es de los ciudadanos El papel Es de los bancos Son falsos El dinero falso Bueno pues Esperemos que no sea La primera vez más Que nos tengamos Otra oportunidad ¿Verdad? Que nos gustó Ahora nos vamos rápido Al concurso de carteles Donde también Margo Ha sido jurado Entonces si tenemos Otro Puedes Mínenlo Me hace favor De ayudarnos A la premiación Y